Y esta es la original, María Musical, de Hernando Chapoñán Reconocí, jamás imaginé, viajar entre tu cuerpo solo lo soñé Tú fuiste mi amor imposible desde que te vi Tenerte junto a mí es como un milagro, que el cielo sabe cuánto le pedí Que vieras cuánto amor había guardado y te atrevieras a fijarte un poco en mí Tú y yo, tú y yo Tú y yo, en medio de la noche, tú y yo, besamos las estrellas Tú y yo, viajando hacia la luna, somos dos amantes, somos dos amigos Tú y yo, cruzamos las fronteras, tú y yo, sin lazo ni cadena Tú y yo, dos almas que se entregan, somos dos amantes, somos dos amigos Tú y yo Y para la familia, jurado quinto, en España Tenerte junto a mí es como un milagro, que el cielo sabe cuánto le pedí Que vieras cuánto amor había guardado y te atrevieras a fijarte un poco en mí Tú y yo, tú y yo Tú y yo, en medio de la noche, tú y yo Besamos las estrellas, tú y yo Viajando hacia la luna, somos dos amantes, somos dos amigos Tú y yo, cruzamos las fronteras, tú y yo Sin lazo ni cadena, tú y yo Dos almas que se entregan, somos dos amantes, somos dos amigos Tú y yo Tú y yo, en medio de la noche, tú y yo Besamos las estrellas, tú y yo Viajando hacia la luna, somos dos amantes, somos dos amigos Tú y yo, cruzamos las fronteras, tú y yo Sin lazo ni cadena, tú y yo Dos almas que se entregan, somos dos amantes, somos dos amigos Tú y yo Y esta es la original, Bahía Musical El Chap Producciones El Chap Producciones Dilleman Records Dilleman Records Tú y yo Dilleman Records Dilleman Records